Junto a Jorge Escudero, psicólogo clínico, vamos a hablar hoy día en el programa de los beneficios de la estimulación psicomocional en los niños. ¿No es cierto Jorge? Bienvenido al programa. Muchas gracias Claudio por la invitación. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros podríamos señalar de esta estimulación que uno debe hacer como papá y como profesores también a los niños? Sí, bueno, hay grandes beneficios que los niños pueden tener en el momento en que su papá o su mamá se aproxima de una forma cálida, afectuosa y en el momento en que reconoce las emociones de los niños. Se han visto importantes beneficios en su cerebro. El cerebro de los niños está en desarrollo y está como una esponja que aprende muchas habilidades. Entonces un niño o una niña que recibe buenos tratos, palabras afectuosas, donde el papá o la mamá le expresa sus emociones de una forma cálida y respetuosa, podrá tener muchos beneficios, por ejemplo, un buen rendimiento intelectual que se podría presentar con buenas notas en el colegio, por ejemplo. Este cerebro que está más capacitado para prestar atención, para recordar o bien para poder hacer frente de mejor forma ante eventos que son desfavorables para la vida de los niños. Ese es uno de los grandes beneficios a nivel de su cerebro. Otro de los grandes beneficios tienen que ver con la comprensión que este niño y esta niña tienen de sus propias emociones y de las emociones de los demás. Sabemos que, por ejemplo, ahora un problema grave que se vive en términos de infancia tiene que ver con los malos tratos que se dan dentro del colegio. ¿No es cierto? Aquellos niños que agreden a sus pares o que son agredidos por ellos. Entonces, va a ser esto súper importante una vez que la familia logra expresar las emociones en la casa y validar las emociones de sus hijos, porque este niño podrá comprender de mejor forma o ponerse en el lugar de sus compañeros. No lo voy a molestar, no le voy a quitar esto, porque si a mí me molesta, yo creo que a mi compañero igual le molesta. O a mí me duele, probablemente a mi amigo igual le va a doler si es que yo le pego, si es que le digo la mala palabra. Entonces, va a ser importante que se pongan también en el lugar de otros. Aprender a ponerse uno en el otro. La empatía. Y un tercer beneficio está relacionado con la capacidad que los niños tienen para quererse y respetarse a sí mismos. Esto es un factor súper importante y un factor de protección. Sabemos que muchas de las grandes dificultades que vive la infancia en este momento tienen que ver con agresiones sexuales que ellos viven. Y muchas veces estas agresiones sexuales se dan y se prolongan durante muchos años porque un niño no logró reconocer que su cuerpo era algo valioso, que él contaba con adultos de confianza o que yo merezco respeto, tal como yo respeto a otro. La construcción de la autoestima. Efectivamente. Entonces, un niño que recibe cariño y que es estimulado en base a sus emociones por sus adultos será mucho más consciente de que merece respeto y que también los que están cerca de él o de ella también merecen ese respeto. Fíjate, tú señalas estos tres grandes beneficios y uno va mirando la realidad de nuestro país en el trato de los niños y de verdad estamos muy al debe, estamos bajo la cota. O sea, cuánto tenemos que crecer justamente en esta área, en estimular el desarrollo psicoemocional y social de nuestros niños. Pero, además, estaríamos ahora hablando de la tragedia del Sename, por ejemplo. Así es. Y no solamente del Sename, sino que además de lo que está pasando en muchos hogares donde hay maltrato infantil y estamos liderando, lamentablemente, el maltrato infantil. Entonces, qué importante, cuando tú lo señalas, yo creo que los papás y la gente que nos está mirando en la casa, la familia, y no necesariamente usted sea papá, si usted también puede entender, la importancia del desarrollo de nuestros niños en estas materias, claramente en el tema cognitivo, en el tema intelectual, es importante. Pero esto es, yo diría, para mí personalmente no se está de acuerdo, Jorge, pero yo creo que es superior absolutamente. O sea, podemos tener niños que cognitivamente, claro, van creciendo, se desarrollan en distintas áreas del conocimiento en el tiempo. Pero el tema emocional es fundamental. Es básico y es fundamental. O sea, no podemos tener como, no sé, uno imagina una mesa. Una mesa no funciona con sus patas, que a lo mejor están desniveladas. Tienen que estar todas en el mismo nivel para que esta mesa sea un soporte y sirva. Y esto es un pilar importante. Entonces, es un pilar importante cuando hablamos de las emociones que a veces quedan tan postergadas. Y también en el currículum de la escuela. Es algo que no siempre se aborda. Ahora se está hablando más del tema, pero es importante que esto se aborde, se trate y se trabaje en la casa. O sea, como tú lo señalabas, si es que a lo mejor alguien no es papá o no es mamá, bueno, lo más probable es que usted trabaja con niños o con niñas. ¿Tiene sobrinos? O bien, exactamente, tiene familia. O bien, usted tomó la micro, tomó el metro, se tomó un bus y había un niño o una niña. Entonces, yo también puedo hacer buenos tratos con ese niño o con esa niña. Entonces, va a ser súper importante lo que tiene que ver con los cuidados en el área y en la esfera emocional también. Buenísimo. Bueno, beneficio entonces de la estimulación psicoemocional en los niños preocupados en doctor en casa, de la infancia, del desarrollo de buena forma de nuestros niñitos. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Claudio. Y pasamos el aviso, porque es vecino, en Psicólogo en Casa. ¿No es cierto? Así es. Instagram, Facebook o YouTube me pueden encontrar como Psicólogo en Casa. Así es. Vecinos. Gracias, Jorge. Pausa. Ya estamos con ustedes. Gracias.